Superando la tonelada del año anterior, con éxito se desarrolló la Tapatón, jornada organizada por la Armada Nacional y otras instituciones de Barranca Bermeja. Actividad que tiene como fin benéfico ayudar a niños con cáncer, fue un día lleno de mucha solidaridad por parte de las personas que llegaron con sus tapas y así aportar un granito de arena para apoyar esta noble causa. Tenemos una gran respuesta, rompimos la meta del año pasado, el año pasado recogimos tonelada y media, este año sobrepasamos esa cantidad en casi 300 kilos, recogimos casi 1800 kilos, estamos muy agradecidos porque estos recursos van a ser muy bien invertidos, todas las tapitas se recogieron en el transcurso de mediodía, estos recursos van a ser destinados para la Fundación Sanar, para niños con cáncer, para ayudas médico-psicológicas y lúdico-recreativas, entonces estamos muy contentos en la Armada Nacional por la gran acogida que tuvo la convocatoria. Satisfacción siente los organizadores que tuvieron a cargo de invitar a la comunidad a ser parte de esta tapatón donde se recolectaron unos 1750 kilos que servirán para llevar apoyo a estas personitas que tanto lo necesitan para continuar sus tratamientos y combatir una enfermedad que no tiene color ni estrato social. La comunidad barranqueña agradecerle por su inmensa solidaridad a las amas de casa que fueron hasta allá, recibimos ayudas desde Puerto Vilches, desde San Pablo, desde Yondó, toda la comunidad en Magdalena Medio, muchas gracias, infinitas gracias a mis amigos tenderos de Barranca Bermeja, los dueños de las droguerías, los dueños de los negocios que se pusieron la camiseta, recibimos donaciones por toneladas, perdón, recibimos donaciones por costales, por cajas completas, entonces muy agradecido con la comunidad barranqueña, esa es la solidaridad que tanto nos caracteriza y esperamos continuar así para los próximos eventos. Los más felices son seguramente ellos, que de sus corazones agradeces a quienes contribuyen con la jornada. Claro, los niños, este evento es importante sobre todo porque los niños van a estar beneficiados, el cáncer es una enfermedad muy dura, si nos da duro a los adultos, imagínese el trauma psicológico, el problema médico que significa para un niño, entonces los niños son los principales benefactores de esta jornada y yo sé que desde el fondo de sus corazones agradecen a toda la comunidad barranqueña por su inmensa solidaridad. La campaña se continuará haciendo cada año y por supuesto se espera la colaboración de toda la comunidad barranqueña.